¿Qué onda? ¿Qué onda hermosas? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidas una vez más a este su canal, yo soy Nessie y estoy muy contenta de tenerte aquí. Y hermosas, el día de hoy por primera vez les traigo un video de outfits para este invierno hermosas, este otoño-invierno, espero que les vayan a gustar muchísimo estas ideas. Me estuve inspirando en unas fotografías de Pinterest que les voy a estar dejando en la pantalla para que ustedes vayan viendo dónde es que yo me estuve inspirando. Cabe aclarar que la ropita que van a ver ustedes aquí, la mayoría de mis prendas son básicas, ustedes estoy segura que si no tienen la misma, porque obviamente no van a poder tener la misma, van a tener alguna parecida en su clóset, hermosas, porque de verdad es ropa súper, súper, súper básica y también que pueden encontrar muy asequible en algún lugarcito donde ustedes vivan. Y antes que nada quería darles la bienvenida a todas las nenukis y chicos y chicas nuevas que han estado pues suscribiéndose a mi canal, hermosas, he estado subiendo demasiado contenido de maquillaje, estoy súper contenta porque siento que estoy aprendiendo más, más técnicas, me encanta demasiado el resultado que he estado teniendo en shorts aquí en YouTube, me encanta muchísimo porque he estado teniendo muy buena respuesta chicas, siento que el maquillaje no se valora como se debería en este tipo de videos normales, siento que se valora más en shorts, tengo más vistas, me encanta muchísimo la respuesta que he tenido de la gente, siento que estoy recibiendo ese apoyo que me hace inspirarme para seguir trabajando chicas y aquí en los videos normales, perdón normales, les voy a estar subiendo contenidos diferentes, contenidos variados, para que ustedes no se me aburran, para que ustedes estén aquí, se queden aquí conmigo chicas y por eso estoy muy 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 inspirada en estar aquí con ustedes, de verdad estoy súper súper contenta y hacía mucho que no grababa aquí chicas, el último video que grabé si no me equivoco fue... ay no me acuerdo, ya tiene muchas chicas que no les grababa y de verdad ya lo necesitaba, pero estoy con todo hermosas, de verdad se los prometo, ya no me voy a perder para poder echar aquí el chisme, la platicaría y todo y vamos a comenzar para que no se me aburran, yo sé que hablo y hablo y hablo y hablo, pero esa es mi personalidad chicas, para que me vayan conociendo que yo hablo hasta por los juegos, así que pues quédense aquí y sigan viendo. Y vamos para este primer outfit, yo estuve subiendo de mi armario, ropita que seguramente ustedes tienen, pueden encontrar en el tianguis, en el centro, baratita, sin ninguna complicación chicas y lo primero que vamos a estar utilizando para este outfit es un legging negro, un malloncito negro básico que les digo que ustedes tienen que, tienen que tener en su closet chicas y este topsito de SHEIN negro, ustedes pueden utilizar una playera flojita, inclusive una como esta que yo traigo con algún estampado, no sé chicas, pero ahorita quiero basarme, mi outfit quiero como totalmente negro y pues que el pop de color sea lo siguiente que les voy a estar mostrando, que es esta camiseta, camisa perdón, de cuadros, es azul marín con negro chicas, me encanta muchísimo, esta me la estuvo comprando mi esposo, se la compró a una tía que trae ropa de Estados Unidos y ella la vende luego unos tianguis y yo estuve agarrando esta, me encantó muchísimo, me encanta la tela, está súper suavecita y le costó creo como 50 pesos chicas, por eso les digo, ustedes en el tianguis pueden encontrar muchísimas cositas, la verdad es que yo no sé mucho de comprar ahí, pero yo sé que pueden encontrar muchas cosas muy bonitas y muy baratas y pues esta es una de ellas, entonces vamos a estar utilizando y de zapatos vamos a estar utilizando estos tenis blancos básicos que sé que ustedes pueden tener y que sean blancos, no importa el diseño, hay unos súper chidos que yo quiero tener, espero después tener unos que son como más gruesitos, así súper bonitos, pero bueno, eso es lo que hay chicas, así que espero que les guste, les voy a estar dejando de este lado un clipcito de cómo es que se ve ese outfit para que ustedes se inspiren chicas, no necesitan tener la ropa súper carísima, ni tener la ropa de todas las tiendas del mundo para sentirnos bonitas, para arreglarnos y para vernos bien chicas, hay que echarle más ganas, yo soy de esas personas que les digo, me preocupaba más mi maquillaje que cómo estoy vestida, así que no chicas, últimamente siento que es necesario combinar el make up con la ropa, no porque van a estar en casita todo el día, quédense todo el día en pijama chicas, no, 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 hay que cambiar eso, hay que sentirnos bonitas, hay que sentirnos pues que estamos acá echándole todas las ganas chicas, de verdad, cámbiense, cámbiense chicas, arréglense para ustedes, para que se sientan bonitas, yo de verdad que me siento súper bonita cuando me arreglo, cuando me cambio de ropa inclusive, me siento como más productiva, me dan más ganas de hacer más cosas chicas, de verdad, intentenlo en casita. Y chicas, para este siguiente outfit voy a estar utilizando un pantalón de estos que son skinny jeans, que es completamente azul chicas, ustedes pueden escoger si quieren que sea un azul oscuro, un azul clarito, yo quise agarrarme este azul que es un poco más clarito chicas, ahí me gusta utilizar los pantalones altos, siento que se ven más bonitos, aparte nos ayudan a que nuestro cuerpo no se deforme, entonces siento que por qué no aparecieron antes, antes de que se me quedaran estos gorditos que estoy batallando muchísimo para bajar chicas, pero bueno, vamos a estar utilizando este pantalón de mezclilla y les voy a estar dejando por acá pues como es que se ve ahorita y vamos a estar utilizando también nuestro mismo topsito negro chicas, básico con este pantalón y de zapatos. Vamos a estar utilizando chicas estas botas largas que están de moda siempre, siempre en otoño nunca pasan de moda, así que yo sé que tienen que tener unas por ahí en casita negras. Chicas de saco voy a estar utilizando este, yo también sé que ustedes tienen que tener uno en su armario, un saco negro básico chicas, yo tengo este largo y es este el que voy a estar utilizando en este siguiente outfit. Para este siguiente outfit vamos a estar utilizando este saco de aquí, que es un tono burbuña, muy elegante, yo sé que a lo mejor ustedes puedan tener algún saco de algún otro color, también hay cuadrados y así chicas, y de blusita voy a estar utilizando esta de aquí que tiene aquí como cruzadito, y voy a estar utilizando el mismo malloncito negro chicas, y voy a estar utilizando mis tenis blancos otra vez nuevamente, vamos a cambiar únicamente lo que es el saco, y voy a estar utilizando, se me olvidó enseñarles los complementos, pero estos videos son nuevos para mí chicas, así que discúlpenme si se me va un poquito el avión, pero vamos a estar utilizando esta bolsita de aquí chicas, que está súper bonita para este outfit, y de este lado de la pantalla voy a estarles dejando cómo es que se ve ya armado, ahorita les voy a estar armando el cuarto outfit chicas, que vamos a estar utilizando, para que ustedes vean que con las mismas prendas podemos hacer diferentes combinaciones, así que vamos a estar utilizando nuevamente nuestro jean de mezclilla hermosas, vamos a estar utilizando este, y vamos a utilizar esta playerita que yo tengo aquí, que es gris, es como jaspeadita con ese diseño, así que ustedes tienen que tener alguna, también con algún estampado, vamos a usar este gorrito que es el que traigo puesto, así que casi casi nada más me voy a poner el pantalón, y vamos a estar utilizando los mismos tenis blancos chicas, y encima nos vamos a estar colocando este abriguito nuevamente, color borgoña, para concluir nuestro look chicas, y les voy a estar armando los looks, les voy a estar dejando los videos aquí, cómo es que se ven, para que ustedes pues se den una idea de accesorio, voy a estar utilizando este reloj, que nada más no puedo mandar a recortar chicas, pero para los outfits me lo voy a poner así, como que quede un poquitín flojillo, y voy a estar utilizando esta cadenita, me traje esta un poco más grande, me traje esta un poco más chiquita, me traje estos aretes, que estos si son de SHEIN chicas, y me traje estas arracadas básicas, yo sé que ustedes tienen que tener unas arracadas básicas, no olviden también que los complementos son muy 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 importantes, me traje estas pulseras, porque ustedes de verdad, de verdad, de verdad chicas, tienen que usar complementos, porque los complementos, ahora sí que, valga la redundancia, complementan los looks, y hacen que se vean más elegantes, más bonitos, como que le echamos ganillas, así que chicas, espero que les hayan gustado estos, estas ideas de outfits para invierno, inspírense chicas, de verdad, espero que para eso les sirva este video, que este es el motivo por el que se los estoy haciendo, ahí discúlpenme, si no me queda como yo realmente quisiera, pero vamos empezando hermosas, no olviden también que yo siempre les mando muchos abrazos, a papas chavales y confortables, muchos besitos llenos de mucho amor, y yo las veo pronto en el siguiente video, si te gustó mi contenido, no te olvides suscribirte, deja tu comentario, cuál fue tu outfit favorito, y que prenda le agregarías, que prenda le quitarías, porque yo no soy experta chicas, yo de verdad que, voy como empezando en esto, pero de verdad que ya quiero arreglar uno más bonito, subirles fotitos completas, más bonitas, más como que le eche ganitas, a mi Instagram, y así chicas, así que espero que les haya gustado, y nos vemos hasta la próxima, chao.